¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Vaya pena con la montanilla otra vez! Voy a intentar que... En primer lugar, muchas gracias por cubrir este acto en el que Valdepeña llevaba 16 años esperando y no es una metáfora ni una hipérbole. Se quedó colgado en la época en la que el gobierno cambió de color porque esta resonancia estaba programada y presupuestada hace 16 años y después el devenir de las circunstancias y la pandemia ha hecho que hoy toque el día que estamos en Reyes y que por fin Jesús como buen paje se haya acordado. Bueno, paje es el otro que es el presidente, pero se haya acordado de que ya tocaba. Es obvio el esfuerzo que la sanidad de Castilla y La Mancha está haciendo en todo lo que es el conjunto del territorio pero yo voy a hablar de mi libro que es Valdepeñas. Agradezco también el esfuerzo del gobierno regional que durante la carencia de estos 16 años ha conseguido mantener y paliar las listas de espera con los convenios que se hizo en su momento con la clínica Millennium, aunque es verdad que aquella resonancia por el devenir del tiempo que por cierto se estrenó en Valdepeñas, pero que por el avance de las nuevas tecnologías había quedado colgada y ahí hemos estado paneando, como decimos, en el pueblo, pero en fin, todo llega y agradezco mucho, lo digo de corazón, el esfuerzo que se haya hecho, de las inversiones, bueno, esto supongo que le corresponde al consejero, es muy brutal y lo importante es que hoy ya Valdepeñas cuenta con un recurso que hará que más del 60% de los pacientes que necesitan este tipo de tecnología no tengan que salir de Valdepeñas para ser atendidos en puntos algunos no tan cercanos, porque llegamos a ir hasta Jaén, si no recuerdo más, Jesús. Entonces, bueno, lo que me gustaría es que pasara demora sin que la tuviéramos que usar, pero me temo que eso no va a ser posible, en todo caso lo tenemos aquí y como siempre digo en este momento, esta inversión que es fundamental para mantener toda la demanda sanitaria que necesita la localidad y la comarca, nada de esto sería factible y posible si no se contara con el esfuerzo material y el compromiso del personal sanitario. Y en eso Valdepeñas creo que estamos a la cabecera, en cuanto a lo que es gente que ama su profesión, para que nosotros tengamos una salud hasta donde nos cuidamos, que yo no me cuido mucho lo mejor posible. Me quito la mascarilla para dirigirme a vosotros, a todas las personas que nos estén escuchando. Muchísimas gracias, me uno al agradecimiento del alcalde, también agradezco a él sus palabras, me un agradecimiento a vosotros y a todos los profesionales sanitarios. Es verdad que la labor ingente y en momentos como este, en el que, como se está demostrando, tenemos una apretura importante de personas con infecciones respiratorias que tenemos que atender en nuestros centros sanitarios de atención primaria y hospitalaria, pues una vez más agradecimiento porque ya aprendimos mucho y ahora podemos presumir de estar desarrollándolo en nuestros centros. Bueno, estamos en Valdepeñas, como bien ha dicho el alcalde, para darle visibilidad a la última inversión tecnológica que hemos hecho en este centro hospitalario, que no es única en la región, sino que viene dentro del programa de inversión tecnológica, de renovación, de innovación tecnológica que hemos hecho en toda la región. Aquí ahora con la resonancia que acabamos de ver, aunque ya está funcionando, hemos hecho un acto inaugural formal, tenemos desde el 20 de septiembre la resonancia funcionando, aprendiendo y gestionando pacientes ya casi al 100% de los que se generan aquí en Valdepeñas. Aquí vamos a hacer entre 5.000 y 6.000 al año, calculamos, y tenemos una inversión de un millón y medio para poner en marcha esta resonancia. Pero ese millón y medio se tiene que unir a los casi 3 millones de inversión también tecnológica que ha habido en Valdepeñas a lo largo de este tiempo. En definitiva, 4 millones y medio de inversión tecnológica que se suman a los recursos humanos, a las infraestructuras, que aprovecho para decir, y venía estos días hablando con el gerente, de cómo lo teníamos ya de cerrado, tenemos cerrada la obra que vamos a hacer en la anatomía patológica, que es muy importante para este centro, y estamos ya aproximando la que puede ser la mejor solución de la reforma integral del servicio de urgencias y del hospital de Valdepeñas, también muy necesaria. Es un servicio que ya va quedando obsoleto después de la obra que se hizo y que ahora necesitamos más capacidad, pero también nueva infraestructura. Por lo tanto, estamos diseñando lo que será el nuevo servicio de urgencias de Valdepeñas. Con esas infraestructuras, con los recursos que hemos ido generando a lo largo de este tiempo y con la tecnología, lo que hacemos es poner al servicio de los profesionales para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de la de Valdepeñas, pues todo lo mejor que sabemos y podemos. Es en la provincia de Ciudad Real donde se ha hecho una gran inversión tecnológica. Con este cerramos ya todas las hospitales que tienen resonancia, no solo en Ciudad Real, sino en la región, pero en Ciudad Real concretamente es una inversión de que los más de 300 millones que se han invertido en tecnología, algo más de 75 han venido destinados a la provincia de Ciudad Real. Y esta es con la que cerramos la inversión que hasta aquí teníamos programada. Ahora estamos iniciando nuevas inversiones que ya tienen que ver con la renovación, que no con la compra de nuevo, con la renovación, porque cuando vinimos en el 2015 éramos la región con mayor obsolescencia tecnológica de toda España. Esto a mí me parece que son legados que no podemos o no debemos perdonar. Yo decía cuando llegamos en el 2015, lo que me parece mentira es que hayamos podido seguir soportando no haber renovado ningún equipo tecnológico. Bueno, pues ahora no podemos decir eso porque se ha renovado el 100% de los equipos y se ha comprado lo nuevo que necesitábamos. Ahora estamos ya trabajando en la renovación de lo que empieza a estar obsoleto a lo largo de toda la región. Ya digo, Ciudad Real se ha beneficiado de 75 millones de inversión y vamos a seguir trabajando para que el sistema, para que el servicio de salud, para que el sistema sanitario de Castilla-La Mancha pueda estar siempre a la vanguardia en tecnología, como hemos visto en la propia resonancia que hoy hemos visto en Valdepeñas, que cubre situaciones pues ya mucho más nuevas, novedosas, modernas. El arco no tiene 60 centímetros como venían teniendo la mayoría, tiene 70 centímetros para las personas que lo necesitan, por la claustrofobia, etc. La dosis de recepción radioactiva para el paciente es mucho menor, también para los profesionales. El tiempo de tratamiento también es menor. En definitiva, son avances innovadores que han venido a poner, en este caso, a Valdepeñas en puntero en el avance tecnológico en lo que hoy se hace en resonancias en todo el país y yo diría que en todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias también por la espera y que, como había dicho el alcalde, no espero que lo disfruten, sino que al contrario lo usen poco, que eso sería una buena cosa, pero bueno, ahí está para hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Consejero, ¿qué situación se encuentran los hospitales, centros sanitarios de la región ante esta situación de gripe, virus que estamos viviendo? Y también, ¿se han recibido ya esa orden por parte del Ministerio sobre la obligatoriedad de las masculinas? Bueno, empiezo por lo segundo, que es inmediato la respuesta. No hemos recibido la orden porque también entiendo que hoy termina, ahora, en torno a las doce y media, terminaban las cuarenta y ocho horas que el Ministerio nos concedió a las comunidades para las alegaciones. Las estarán estudiando las de todas las comunidades que nos hemos enviado, entre ellas nosotros, Castilla-La Mancha. Y ahora, pues supongo que la ministra anunció que tenía una comparecencia en torno a la una, pues supongo que ahí lo anunciará. Y en todo caso, lo que estamos esperando es que nos manden esa orden, que nos dan cobertura jurídica para transponer esa norma en Castilla-La Mancha. En cuanto a la situación nuestra, bueno, pues la semana 52, que es la última del 23, tuvo una gran subida en cuanto a las infecciones respiratorias, principalmente pro-gripe. En la semana 1, que es la que hemos cerrado ahora estos días, también hemos seguido con una subida y sobre todo hablo de gripe, porque no ha sido así. Covid-Covid sigue habiendo menos que en los últimos años. Sí es verdad que gripe hemos llegado, estamos un poquito por debajo, pero estamos llegando a números de la prepandemia. Con la pandemia saben que la gripe prácticamente desapareció, tuvimos números ridículos de gripe, pero al terminar el Covid, con la pospandemia estamos recuperando cifras de gripe A sobre todo, pero también B de la prepandemia. Bueno, a mí me gustaría primero lanzar un mensaje de tranquilidad, porque están todos y todas los profesionales al cabo del trabajo que en el día a día tenemos desplegado todos los planes de contingencia, las camas necesarias. Es normal que en los servicios de urgencias, tanto de primaria como de hospitalaria, haya presión, es lógico, porque acude muchísima gente. Tengan en cuenta que nosotros tuvimos un pico de 4.000 atenciones hospitalarias en urgencias el 26 de diciembre. Nuestra media habitual es en torno a los 2.800. En este momento estamos entre 2.800 y 3.100 en la media de la región, ya no son los 4.000 del 26 de diciembre, pero eso tensa el sistema, no cabe duda. No me gusta hablar de colapso porque no es verdad, tenemos camas a disposición. También siempre trabajando con la máxima rapidez, celeridad, para que todo esté tanto de contratos como de instalaciones, como de infraestructuras, pues que esté al día. Pero es verdad que estamos en momentos como, ya digo, fue la prepandemia. Pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que estamos en la etapa estacional de epidemia de gripe como cualquier año. Es verdad que se nos ha podido olvidar un poco porque los años de COVID nos hizo olvidar que teníamos estación de gripe, estación de epidemia de gripe, pero es lo que teníamos si echamos la vista atrás, el año 19 o el año 18 o el 17, en el que nosotros también estábamos gobernando, teníamos estas etapas invernales de epidemia de gripe. Y esto es lo que tenemos ahora. Por lo tanto, no debemos covisar la gripe porque el COVID fue algo muy concreto y debemos seguir trabajando de manera constante, de manera responsable y ocupándonos de atender esta epidemia, este momento que va a durar todavía en Castilla-La Mancha, calculamos que estamos en esa meseta en la que empezaremos a bajar en dos semanas aproximadamente y que a lo largo del mes de enero, que era cuando se preveía en toda España que iba a venir el pico de gripe, bueno, se ha adelantado un poquito, ha pillado en etapas navideñas y eso ha podido hacer un poco más de noticia y que, como digo, si va a tardar tres semanas en subir, pues también esperamos que tarde unas tres o cuatro semanas en la imagen. ¿El uso obligatorio de la mascarilla implica un COVID-19? No, 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 no. Es verdad que con el COVID nos hemos dado normalidad al uso de la mascarilla, lo cual, bueno, pues ya en otros países se hacía y también nos ha permitido que esto sea, pues algo menos llamativo. Pero también es verdad que no debemos utilizarlo con ese criterio tan generalista o universal que hubo en su día con el COVID, sino que aquí claramente lo que ya dijimos las comunidades en el Consejo Interterritorial, que la ministra estaba de acuerdo, era que habrá que utilizarlo en centros sanitarios, en centros sociosanitarios, salvando, que es la propuesta nuestra, que no lo utilicen los residentes porque creemos que eso no es adecuado, pero sí profesionales y en los medios sanitarios los que visitamos, por eso hoy hemos hecho toda la visita con la mascarilla, y hacerlo en centros sanitarios tanto de primaria como de hospitalaria, y ya está. Y creo que eso no cobiza, sino eso lo que da es un poco de sentido, de responsabilidad. Y nosotros estamos por el afán de la recomendación, pero no tenemos ningún inconveniente en la obligación y así se lo transmitimos a la ministra por escrito, que si la orden iba consigo con la obligación, pues aquí también será obligatorio, como lo proponga el ministerio. Y seguiremos trabajando porque ya digo que yo creo que en un par de semanas, tres, estaremos en otros números. Consejero, yo le quería preguntar por la vacunación de la gripe, ¿cómo va? Bueno, la vacunación de la gripe es algo llamativo. Nosotros tuvimos, veníamos en los años prepandémicos en unos porcentajes en torno al 50 y algo por ciento de la población diana. Con el COVID tuvimos un, lo saben todos, tuvimos un repunte de vacunación extraordinario, hemos llegado a incluso porcentajes del 80 por ciento de cobertura vacunal, también de gripe del 78 por ciento. Y bueno, pues la gente yo creo que ha perdido miedo, primero, hay menos tolerancia también y hemos bajado un poco en los porcentajes de vacunación. Por eso en Castilla-La Mancha hemos decidido, justo antes de Navidad, hemos decidido abrir sin cita previa los puntos de vacunación en todos nuestros centros sanitarios para que se vacune todo el mundo. Y en este momento ya no hablamos de porcentaje indiana, hablamos de toda la población, puede vacunarse toda la población. También hemos querido poner en marcha este año desde el calendario vacunal la vacuna intranasal en los más pequeñitos, que también invitamos a que esto vaya creciendo poco a poco, pero es verdad que hemos tenido una bajada del porcentaje de vacunación, que invitamos a que sea mayor, porque no cabe duda que las personas que han estado vacunadas y hemos pasado este proceso, como es mi caso, pues los síntomas son mucho menores y el estado de salud es mucho mejor. Puedes tener cualquier altercado, evidentemente, pero la vacuna ayuda a que los síntomas sean menores y a que el día a día también sea mejor en las personas que sufren estas infecciones respiratorias en el momento actual.